suscríbete a mi canal de youtube dale like y activa las notificaciones muchas gracias por visitar a mi canal y ahí en espiritual muchas bendiciones para ti para los tuyos virgo vamos a ver qué mensaje tiene nuestro amador arcángel miguel para ti virgo si estás viendo este mensaje es porque hay algo especial para ti recuerda que esto es para el sol la luna el ascendente y el venus de tu signo también por favor recuerda de seguirnos darle un like y comentar también por favor comparte el vídeo para que otros virgonianos puedan alcanzar su mensaje no te olvides también de seguirnos en nuestro canal victiana espiritual tarot donde impartimos mensajes espirituales de los arcángeles para la comunidad espiritual sin más preámbulos virgo vamos a ver qué pasa con tus energías qué mensaje hay para ti y cuando estaba meditando acerca de tu signo me decían que estabas en tú eliges como que te van a presentar dos oportunidades para algunos de ustedes hay una situación amorosa donde puede ser que haya alguien del pasado donde obviamente se te rompe el corazón o te entristeción vuelve a tu vida pero viene una persona nueva también y tú sabrás hacia dónde te diriges me dicen que tienes que tomar acción en las oportunidades que se te van a presentar y veo como que también puede ser que hayas perdido algo que tú añorabas mucho o alguien y todavía tu corazón llora pero viene como una prosperidad y una ayuda hacia ti para algunos de ustedes tuvieron una pérdida y el número 41 es importante por alguna razón esto puede ser una edad o algo que era significativo en ese entonces veo que vas a estar viendo mucho el 11 11 y va a haber una situación donde vas a empezar a florecer y abundar lo cual necesitas te piden que cortes de tu vida lo que no te sirve te veo con energías muy virgonianas ser montañas lo que indica que vas a encontrar luz y vienen cambios hacia ti aquí está tu signo virgo sino de géminis el sino de escorpión veo una gran transformación esta transformación este de opciones en cuanto al área monetaria u oportunidades que se te van a presentar y muy interesantes aquí está el signo de tauro el signo de cáncer viene como una oportunidad material o de cambio de trabajo o algo que tiene que ver con crecimiento en esa área económica si estás vendiendo algo hace mucho tiempo parece que lo vas a vender como que va a llegar dos compradores o dos diferentes ofertas tú eliges realmente aquí que quieres tener me gusta mucho que la fortuna te rodea y en el área del amor es posible que tú te comuniques con dos personas o tengas que elegir entre dos en el pasado y el presente puede ser una disculpa y puede ser una oferta que va a ser seria sigue tu corazón y te piden que no cometas el mismo error una y otra vez aquí veo que alguno de ustedes va a tener como algún tipo de cambio puede ser algo físico o algún tipo de cambio de color de pelo o algo así veo que hay una oración que está siendo contestada como para tu poder florecer o para tu poder avanzar alguno de ustedes lo que quiere es una oportunidad de moverse de donde están me dicen que tu fuerza es admirada por el arcángel miguel y que tú vas a estar con energías más lindas menos pesadas si es un contrato una venta o algo que tiene que ver con empleo te veo que vas a estar bien vas a estar estable y hay como soluciones a problemas que tú sentías que estaban muy muy estancados en tu vida vida aquí veo que vas a empezar a ver la luz al final del túnel y también vas a empezar a ver cómo tu vida florece grandemente alguno de ustedes va a tener como una oportunidad y esta oportunidad económica va a desarrollarse por etapas y puede ser que en la etapa ya de a mediados o finales de año tú veas como gran fortuna en ti y si es un negocio que vas a poner o tienes una idea o algo así aquí veo también como que tú vas a estar muy creativo enfócate en tu creatividad y te veo que te vas a dar respetar por muchos o personas que te menospreciaron te van a ver como curaste te enfocaste creciste o estás mucho mejor es como una gran victoria que viene hacia ti y esta va a ser una satisfacción emocional y personal las energías van a estar como subiendo o estando más intensas porque tú vas a tener grandes cambios veo que de pérdida de dinero como dicen por ahí que todo se te vuelve sal y agua vas a estar como brillando y las cosas van a empezar a solucionarse un gran cambio de ciclo y me dicen que ha sido de ciclos como que han sido un poco pesados y ahora por tu paciencia estás ascendiendo y las cosas van a empezar a crecer más para ti virgo tu cuerpo y tu alma van a empezar a tener balance y también hay una situación donde puede ser que sientas momentos donde quieras desconectarte es una energía muy virgoniana una energía de tomar tiempo para ti y una energía también de alejarte de situaciones o personas que no te convienen aquí veo que hay una carga que se te va a quitar de encima algunos de ustedes como que está en reflexión y está como viendo quién se aprovecha de ti o quién quiere lo mejor para ti estás como en transformación y poniéndole límites a otros no permites que te utilicen o que te manipulen y es como un mensaje principal y confiar que tu vida va a cambiar y viene como una situación también donde puede ser que tú quieras hacer lo mejor para tus hijos quieras ayudar a tus hijos en todo y tú sientes que se aprovechan que ellos no cooperan que no te ayudan de la misma forma o que tú sientes que si está bien que estas personas solo piensen en sí mismas y tú te veo cortando beneficios a algunas personas no quiere decir que seas mal padre o mala madre quiere decir que tienes que enfocarte un poco más en ti porque a veces hay personas que quizá por ignorancia y se aprovechan de otros cuando ven que todos se lo ponen fácil parece que hay como una madre o alguien como que está siendo presionado tiene muchas cosas tiene deudas tiene cargas y muchas exigencias de parte de sus hijos que parece que ya son adultos me muestran alguien de 25 años lo cual puede ser que que trabaje y que se aproveche de su figura materna me dicen estás destinado a estar avanzando y estás destinado a que tus sacrificios no sea en vano para que tú tengas fluidez viene una gran fluidez económica pero lo que quieren los arcángeles es como que sepas manejarla para que no te la quiten porque parece que hay alguien que se aprovecha otra vez o personas oportunistas que que toman provecho de ti tu carrera va a empezar a cambiar y veo una comunicación de alguien que está a distancia tú sabrás si estás esperando como que alguien se comunique contigo o te hable aquí veo una situación también donde me muestra mucho hay alguien muy aprovechado esto puede ser un familiar un hijo una expareja una persona en el trabajo que quiere que le hagas favores pero no te hace favores a ti y cosas como esas como algún tipo de aprovechamiento de tu bondad y me dicen es tiempo de tú tener lo que tú mereces tu compensación y veo también una persona del pasado que quiere regresar que no te conviene que tienes como que decirle que no o estar alerta porque te van a presentar mejores oportunidades más adelante veo cambios en tu salud donde van a ser mejorías y también algún tipo de situación donde sales de melancolía tú eres un signo donde tú ves todo de una manera distinta y eres muy perfeccionista te gustan las cosas bien hechas y ahora viene como algún tipo de sincronización para que tu vida se alinee veo que estás atrayendo paz y también armonía algunos de ustedes ha tenido problemas de salud y veo que van a restablecerse pero tienes que cuidarte y descansar aquí veo que hay una oferta muy buena que viene hacia ti y hay una oferta que antes tenía resistencia alguno de ustedes va a tener como un aprendizaje o hay una licencia que van a poder conseguir puede ser de trabajo bienes raíces o algo así aquí está el signo del capricornio leo aris viene una energía hacia ti de amor directamente también algo nuevo otra vez alguien pide una disculpa algo nuevo viene a ti tú estás en medio tómalo en cuenta aquí está virgo escorpio cáncer la paz no migajas la paz toma decisiones con el corazón te veo también que tienes que enfocarte mucho en lo que tu corazón te está llamando porque te van a bendecir en finanzas si te deben un dinero parece que te lo van a pagar veo que has tenido mucha decepción y ahora te toca disfrutar lo cual es bueno es como que cambia tu energía y tú como que te alegra tu vida me dicen que el éxito es tuyo reclámalo tú mereces tener éxito y también tener enfoque en tu propósito de vida porque vas a avanzar el propósito de vida es lo que te gusta hacer lo que te hace feliz lo que tú sientes que es tu llamado para algunas personas es lo que tú haces más fácilmente sin tanto esfuerzo y te sale súper bien aquí veo que también tienes que prestarle atención a tus sueños porque el arcángel te va a dar una buena idea para fluir o puede ser que te dé como una visualización de lo que tu vida puede ser y es como una premonición o algo así del futuro virgo muchas gracias muchas bendiciones vienen elecciones para ti en el cual tú tienes que seguir tu intuición para captarlas o para elegir va a estar en tus manos como tu vida o el balance de tu vida y las oportunidades que estás pidiendo van a tocar a tu puerta bendiciones nuevamente por favor dale me gusta comparte y siguen suscríbete a mi canal de youtube dale like y activa las notificaciones